y estuvimos presentes en el día de negocios cotripar junto a agro fértil desarrollado en nueva esperanza canine y fue un testimonio de compromiso con la innovación y el progreso en el sector agrícola así es bajo una suave llovizna prometedora se inició el día de negocios cotripar nueva esperanza junto a agro fértil a través de recorridos por diferentes stands los participantes conocieron de cerca las innovadoras ofertas en maquinaria agrícolas implementos repuestos agricultura inteligente y genética de maíz y soja conversamos con el señor bruno de fago director comercial del grupo cotripar el cual nos brindó sus impresiones de la jornada el día de negocios dos mil veinticuatro fue algo para recordar un poco del principio como fue el primero día de negocios el primero día de negocios fue en el año dos mil y nueve en aquel momento en aquel pequeño evento que nosotros hicimos nosotros agarramos máquinas de clientes nuestro para poder trabajar en nuestra dinámica y exhibir esas máquinas y ahora nosotros podemos tener acá un portifolio completo de máquinas entonces nosotros hoy tenemos con certeza el mayor y mejor línea de productos de maquinaria de paraguay acá del día de negocios tuvimos la oportunidad de mostrar a nuestros clientes en un instante único la línea de tractores hito con la línea de empleamientos después tuvimos toda la línea de la pun también la línea de gts la línea de valtra y también de frente para dar todo ese soporte estábamos acá con todos nuestros especialistas la parte de post venta nuestros mecánicos y también no están especial con la parte de repuesto para mostrar toda la estructura que tiene el grupo cotripar el evento de hoy tuvimos más de 500 personas de las cuales vinieron gente de todas las regiones de paraguay mucha gente departamento de san pedro de caguazú gente de amambay tuvimos clientes del sur de paraguay entonces toda la región mostrando que el día de negocios de cotripar nueva esperanza es un evento nacional entonces eso nos alegra mucho y tener también un parcero un apoyo como a la empresa agro fértil que nos ayudó con toda la parte de campos experimentales entonces estamos muy contentos con el evento de hoy seguramente va a quedar por la historia con certeza y y y y y